Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a ver durante la sesión que a veces se cree que malas noticias es solamente la muerte de alguien, y no siempre es así. Pues empecé a interesarme de esto desde el 2015 más o menos, y en base a eso acabamos de ser dando escrito, que es como una revisión, una propuesta, que al final se trabajó en el curso de comunicación que hace Tato Guerra. Y de ahí yo me desleí un poco de eso, me puse un poco más al tema de cuidar malas noticias, pero más dirigido a la siguiente, porque me pidieron una charla, que es similar a la que vamos a tener hoy día, por la primera vez que lo hice, se grabó a medias, lamentablemente, igual lo colgué en el canal, pero creo que se perdieron partes muy importantes, y para eso quise repetirlo este año. Como digo ahí la fecha, dice enero, y ¿por qué? No lo he cambiado, porque efectivamente estaba planificado para hacerlo, pero por ahí que en las 11 pospuso, pues aproveché el hecho de que supe que ustedes iban a empezar el internado presencial ya, para hacerlo, y ojalá les sea de provecho. Ok, entonces empecemos. El Model Space, algunos me han dicho que lo conocen, pero casi muy poco lo han aplicado. Es para comunicar más las noticias. Entonces, todo lo que yo voy a hacer acá es primero, este, la agenda, ¿no? Mencionarles, ¿no? Qué objetivos quiero que se lleven de acá, qué aprendizaje. Y va a ser primero analizando video, ¿no? Ustedes van a ver, porque tienen que detectar principalmente la mala noticia, y sobre todo las reacciones, tanto de la parte del médico, quien hace de médico en ese segmento, y quien hace de paciente en ese segmento. Son como tres o cuatro películas, pero son segmentos pequeños, es toda la película. Si alguien la ha visto en algún momento, la recordará. Si no la han visto, les voy a ir después, cuando tengan tiempo, que la puedan visualizar todas, porque la gente entiende todo el contexto. Igual yo no voy a espolear mucho, pero sí voy a mencionar algunas cosas que deben saber para entender ese segmento. Y entre cada visualización y opiniones, vamos a ir, como les digo ahí puntualmente, uno, dos, tres conceptos, ¿no? Lo que es una mala noticia, y algunos ejemplos, algunos errores, en la comunidad de semana noticias, y al final detallar, ¿no? O resumir más que todo el protocolo Spikes para dar malas noticias, para que lo recuerden, porque entiendo igual nuevamente que detallaron la sesión de comunicación de la Universidad del Rezalón, por lo menos mencionado antes, y al final unas conclusiones. Antes de los objetivos, ¿no? me cuesta que llenar. Y pongo acá la comparación, porque, como les dije, ¿no? Yo había acabado esta charla para visitar lo que me ha acabado. Igual ya habíamos llegado, un día antes fue que me enfermé, y no lo pude hacer, ¿no? Pero ya estaba todo listo y ya tenía tabulado esto. Entonces la pregunta era si en algún momento habían tenido que comunicar una mala noticia, y ambos grupos lo podieron la mayoría que nunca, ¿no? Aunque obviamente los internos sí habían, que sí habían hecho, ellos sí habían hecho los armados, ¿no? Entonces quizá por esto hay mayor proporción acá en esto de comunicar la mala evolución de una enfermedad, ¿no? A diferencia de ustedes. Los de restos son similares, ¿no? Y quizá acá también, ¿no? En este grupo de ustedes la muerte de una persona familiar probablemente por el tema del COVID, ¿no? A diferencia de los extremos que, ¿no? Pues nunca comunicaban casi la muerte de un familiar o de un paciente a su cargo, no sé si lo hacían los residentes, sobre todo. Pero es igual casi es que más del 40% nunca nunca habían comunicado una mala noticia. Y eso es bastante para haber llegado al séptimo año de medicina, ¿no? Entonces estos son los objetivos de prensa de Parábol. Principalmente analizar algunas películas, segmentos de películas, donde se comunican malas noticias en diferentes formas, ¿no? Y en base a ello ustedes van a ver algunos errores, probablemente. que quizás también lo hayan visto en algún momento no solamente en el hospital, sino en otras películas o noticias, no lo sé, ¿no? O quizás también, ¿no? Personalmente, ¿no? Si alguien ha tenido enfermo, algún conocido, familiar, y ha estado al costado cuando le dieron la mala noticia, ustedes pudieron haber observado o a ustedes mismos le dieron la mala noticia. Y algo que no consideran que no era correcto. Y al final, después de todo esto, es que vamos a detallar lo que consiste en el modelo Spice y también, ¿no? Con pequeños ejemplos de ver qué consiste cada uno de los segmentos o de las partes que incluye el modelo. Entonces, ahora vamos a analizar primero tres videos. ¿Alguien ha visto esta película? Obviamente no en el cine, porque ahora yo la he visto en Netflix, ¿no? Cuando estaba, pero que ya no está. ¿No? Alguien, nadie. Obviamente el protagonista es Sam Sandler, un comediante estandar. Y así comienza la película. Así comienza la película, así que no voy a colar mucho, solamente lo que sepan. El resto de la película es cómo lleva esa noticia que van a ver. Y quiero que vean eso. Le van a comunicar obviamente una enfermedad. ¿Qué? Hola, ¿qué? 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 ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 We got the results back from the follow-up of your blood count, and it's not what we hoped for. As I mentioned earlier, the CBC was abnormal. Your white blood cells were four times the size than they should be, and very low hemoglobin, 7 grams per deciliter. I don't understand what you're saying right now. Can you speak, um, how people speak? You have a very serious disease. It's called AML. It's a form of leukemia, and I can't predict how this will play out, but I feel you have a... you have a rough road ahead of you. It's this door. George! George Simmons! Hey, man, hey, how you doing? Why don't you get this man, are you? I'm sorry, guys. I'm sorry to say we're past the point where traditional structures like chemotherapy and radiation would be effective at all. And I think it's best for us to pursue an experimental course. And I think it's hard to say. Why do you think it's bad? So, let's say it's bad. I think it's bad news to say. What's your opinion on this? What's your opinion on this? Well, what's the wrong news? That's a bad news. That's a bad news. It's bad news. The bad news. One communicate something that is what he looks like, and the idea of communicating is that. o que el paciente entienda lo que le queremos decir. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al menos lo que han visto en la película? Tanto como cuando el paciente llegó, hay tres momentos, cuando el paciente y el médico recién se ven, cuando empieza a decir palabras para contar la mala noticia, y sobre todo después, ¿cómo describirían la conducta del paciente? ¿O qué les llamó la atención? ¿Qué problema encontraríamos? No hay ningún problema, está bien todo lo que ha hecho el médico, sí, de media duela. O sea, dentro de la comunicación, o sea, lo que observé en el caso del paciente, fue que una vez que le dijo el diagnóstico, simplemente ya no escuchó uno para que se observa lo que el doctor estaba comentando. ¿Ya? ¿Algo más? Solamente el doctor empezó a hablar, pero no escuchó nada más. Claro, ¿no? O sea, se fue difuminando todo. Se enfocó en otras cosas, la voz se iba alejando de todo lo que le podía decir. Estaba pensando en otras cosas. Ok, ese fue el momento, o casi inmediato, después de escuchar la mala noticia. ¿Algún otro comportamiento le llamó la atención? O antes de que lo comuniquen la mala noticia, ¿cómo estaba él, el paciente? Bueno, él estaba bastante esperanzado. Tenía bastante esperanza de que el tratamiento estaba yendo bien. Y luego, cuando ya le dan la noticia, él menciona y le reclama al doctor de que no entiende de lo que está hablando. O los términos que utiliza el médico, él no los podía entender. Claro, muy bien, Carolina. Después se habló en términos técnicos, ¿no? De alguna forma, que la mayoría de pacientes, independientemente del nivel educativo que tenga, no lo van a entender. Y lo que estaba comunicando, ¿era importante? ¿Médicamente hablando o no, para que no lo entiendan? Simplemente estaba cumpliendo con decirlo. Yo, al escucharlo, o sea, yo, Carolina, un poco que me da un poco de contexto y una secuencia lógica lo que está diciendo. Pero eso no necesariamente el paciente lo entiende o le brinda un cierto nivel de alivio al darle el diagnóstico. Solo incide en lo enfermo que está. Claro, claro, o sea, como había mencionado, el tema de tecnicismos, el problema de los tecnicismos es ese, ¿no? Y no solamente con una mala noticia, también con cualquier diagnóstico que puedan comunicar a su paciente. Les hablan con términos muy médicos, no entender. Y la idea de lo que nosotros le decimos a un paciente es justo porque lo debe saber el paciente, porque es lo que va a continuar, bueno, sea el tratamiento, sea el pronóstico, o sea, muchas cosas. Y si el paciente no lo entiende, entonces están invirtiendo tiempo al aire, ¿no? No van a aprovechar, o debería aprovecharse mejor ese tiempo, ¿no? Porque cualquier enfermedad, no solamente con cáncer, o inclusive con cáncer avanzado que no tenga cura, ¿no? O sea, si no tiene cura, el siguiente paso es paliativo, pero el paliativo también tenemos que comunicarlo de una forma adecuada para que el paciente y o su familia lo entiendan. Si no, al final el paciente también se puede perder. O, ¿qué otra cosa puede pasar también? Si el paciente no entiende. Y sobre todo, tengo una mala noticia, te pide el tema de la negación, ¿no? ¿Qué puede pasar? Muchos se niegan a recibir tratamiento o a seguir con los siguientes pasos, porque para ellos es una forma de aceptar que están enfermos y no quieren aceptarlo. Claro, por eso. Entonces, ¿qué puede pasar? Que rechazan el tratamiento. O sea, no aceptas control de... Claro, se va a perder de ahí, pero ¿qué va a pasar ahí? O sea, no aceptas tratamientos que se han dado, pero ojo, ¿no? Este tratamiento le ha dicho el... Este, quizás sea una enfermedad muy agresiva que al final no tenga tratamiento. Inclusive, el médico le dio un tratamiento que no funcionó, no sirvió, ¿no? ¿Quieres decir algo, José Carlos? Sí, ¿se puede automedicar o puede, por ejemplo, consumir otras sustancias para... Claro, ¿no? O sea, obviamente aceptando que, o partiendo de que el médico tratante, uno, ha hecho el diagnóstico correcto y va a dar el diagnóstico correcto, puede irse a la farmacia o puede ir a otro médico para que le diga lo que quiere escuchar. Que no tiene cáncer y que se puede curar con cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final los farmacéuticos lo que quieren hacer es vender productos, nada más. La mayoría no... Su objetivo no es curar a las personas. Si se curan bien, porque van a volver. Pero, bueno, si se alivian bien, porque van a volver. Pensando que se está curando. Pero calmantes o calmar un dolor o alguna molestia no es la cura de la enfermedad necesariamente, ¿no? Entonces, y eso va a alargar, ¿no? Pongamos que sea un cáncer inicial, ¿no? Si se pierde el tiempo, después se va a hacer avanzado y quizá intratable, ¿no? Entonces, por eso es muy importante desde el momento que uno comienza el diagnóstico y a tener todo, ojo, ¿no? También planificado, preparado, ¿qué va a decir ante una... cualquier reacción del paciente? Nosotros cuando vamos con la noticia es totalmente impredecible cómo la persona va a reaccionar. Ah, entonces, muy bien, ¿no? Acá hay tres momentos, como les decía, ¿no? Pruebamente estaba alegre, riendo, hablando con el doctor, diciéndole que el tratamiento como que le había dado. Pero, bueno, mira, conforme el doctor va diciendo las cosas más serias, se va poniendo más serio, va, sale la mala noticia. Y después se pierde todo el mensaje, ¿no? Se pierde todo el mensaje y después se ve la reacción, ¿no? De una persona de shock, ¿no? Que ha recibido una noticia mala para su pronóstico de vida, ¿no? Está alrededor de gente, y ojo, ¿no? Le sabía a ellos que él es un comediante de la película, que es reconocido por la gente, ¿no? Sin embargo, ¿cómo salió de la consulta, no? Ok, ahora vamos a otra parte, esto es un poco más gracioso. La reacción, ¿no? Muy bien. El caso es muy particular. Barajas tenemos難os mal. ¿Qué puede generar elashed dizendo algo solo, pero me imagova? 大憂 y me dec OA pero aquí estoy pensando que vas a torturar James Bond later. Estoy seguro que tu sensación de humor te sirve bien en esta situación. Ahí se va again. All so terrifying because it came out of your mouth. You are a very funny man. ¿Estás mal que died en el final de Die Hard? No entiendo la referencia. Kind of looks like los dos guys en el segundo Matrix movie. I assure you I was not in the Matrix. Why did he be on board? What did he do to you? If you have no other questions, I do have other patients. You have other patients that you have to frighten by the end of the day? How many patients do you frighten a day? And I am slowly getting a little bit annoyed by this humorous activities from you guys. So I think we have discussed this and I am very, very sympathetic to your recovery and I hope we will succeed with what we are doing. I've been trying to build this cabinet I bought from you guys for like six months. I got Ikea? That's very funny. No sé si entendieron las referencias. Había como tres películas que quizá no hayan visto o se hayan visto. ¿Qué es lo que quería? Acá no es como tal quizá una mala noticia, pero ¿qué quería comunicar el médico cuando llegó? ¿Qué quería decir al paciente? Que las drogas o el tratamiento que estaba tomando, que también le iba a quitar a él. O sea, no solo la enfermedad te estaba atacando, sino también el tratamiento. Ya. El efecto del tratamiento. Pero ¿qué pasó? ¿de qué forma lo dijo? El médico no lo dijo tan mal. O sea, en pocas palabras dijo que la droga estaba batallando, estaba como que peleando dos batallas. la de la enfermedad la droga batallaba la enfermedad y aparte hacía daño a su cuerpo no lo dijo como si el paciente no lo pudiera entender, yo creo que fue bastante, un poco no tan claro pero dentro de todo si fue claro con el paciente Carla, pero estás pensando desde el punto de vista médico, el paciente es un comediante es un comedi ¿tú crees que el paciente en general que no tiene un conocimiento científico, podría por ahí conocer el término linfocitos y todo lo que se mencionó no, o sea, eso si no pero la parte general que era la noticia general que eran los efectos adversos del medicamento o sea si era entendible claro, está bien, pero si hubiera sido entendible ¿qué pasó con el paciente? bueno, la voz en realidad el doctor no ajá ya, ok, bueno también la voz bueno, no la voz es que la voz es su cara o sea, no se hace todo yo creo que fue más su cara inexpresiva porque si bien estaba no estaba dando una mala noticia una buena noticia era, o sea todo lo decía de una manera tan robótica que, o sea tranquilamente eso me lo pudo haber dicho un computador y no notaba la diferencia no era como que tuviera inflexiones de voz me pareció que eso fue porque yo sí sentí que fue claro sobre todo por un paciente que debería hacer un tratamiento crónico entonces ya por ahí debe haber escuchado la palabra este tu sistema linfático y todo eso, ¿no? pero más que eso yo creo que fue la inflexión de la voz que todo fue como que y bueno, usted tiene tal cosa y por tanto vamos a hacer tal cosa entonces se sintió como si lo dijera una computadora yo sentí eso ya claro, ¿no? muy bien y claro quizá el mensaje sí estaba claro fue puntual, corto pero efectivamente si no se dijo de manera un poquito ¿no? o de alguna forma más expresiva por decirlo así pasó lo que le dijo primero ¿no? ¿qué le dijo primero a González? ah, que cualquier cosa con su voz sonaba terrorífico claro, ¿no? por más que le estuviera diciendo una buena noticia ¿no? y con eso obviamente no entendió no entendió el mensaje si era bueno o era malo no entiende ese mensaje y después ¿qué pasó? no creo que eso pase acá nunca lo he visto realmente y quizá también sea por la profesión de él ¿no? y su manera de ser ¿no? pero ¿qué pasó después? generalmente el mensaje se perdió ¿no? claro, ¿no? empezó a hacer bromas al mismo médico de acuerdo a su apariencia ¿no? por ahí con algún villano de Matrix o de duro de matar ¿no? otras películas ¿no? es tan gracioso que ni ellos mismos no sé si se dieron cuenta tanto el doctor este como se no bien creo que se encontraron la risa ¿no? pero igual continuaron en el papel entonces se pierde se pierde el mensaje por más perdón que el mensaje sea correcto efectivamente o la mayoría del mensaje sea correcto y entendible se va a perder el mensaje si no lo dices de forma adecuada y buscando que te entiendan buscando una lo que se llama una correspondencia ¿no? te das cuenta aunque a veces también nos ha pasado a nosotros como hablábamos en las clases presenciales con los internos hablábamos una cosa y el internos decía sí, sí, sí pensabas que te estaba entendiendo y les hace la pregunta de un minuto antes y creo que estaba mirando a alguien detrás tuyo porque no retuvo nada pero bueno ahí estaban solamente tres personas entonces acá bueno hubo bromas pues no solamente el riesgo es que te agregan psicológicamente o físicamente sino puedes hacer bromas de la manera en que hablas o de tu fisonómica bueno ahora sí vamos a algunos conceptos para entrelazar que es una mala noticia ojo no no tiene que tener este concepto es cualquier información no solamente la muerte de alguien o una enfermedad mortal sino cualquier información que te pueda alterar de forma negativa lo que una persona ve como una persona vea su futuro inmediato o inmediato obviamente si te dicen que te vas a morir definitivamente o no si te dicen que tienes cáncer también si te dicen antes bueno que ahora todavía creo si te dicen que tienes infección por VIH también aunque ahora hay tratamiento pero igual es una enfermedad estigmatizada pero no es lo único también hay otros ejemplos una enfermedad crónica sobre todo si un paciente tiene un familiar que ha tenido diabetes y a ese paciente le han amputado una pierna pues puede decir oye si yo tengo diabetes me puede pasar lo mismo también puede ser una mala noticia tal vez decirle a una persona oye tienes diabetes de frente ahí tendríamos que preguntar no solamente si tiene familiar porque eso lo puedes preguntar en antecedentes si tiene diabetes o no pero algunos se quedan ahí nomás su familia tiene diabetes sí punto una cruz y se acabó pero no preguntamos pero falleció de diabetes le amputaron tuvo que ir a diálisis se quedó ciego no simplemente diabetes una cruz no y al final le decimos señor tiene diabetes y se pone a llorar y por qué llora porque su mamá falleció de un coma diabético pues son muchas cosas importantes que debemos saber antes de decir cualquier diagnóstico obviamente cáncer cirrosis también es una enfermedad mortal ojo el EPOC avanzado ya no vemos mucho porque la gente no toma mucho solamente la gente que tiene medios económicos la mayoría va al tema del alcohol el tema de hábitos nocivos y el lugo de leña ya también casi un poco que se la cierra no más entonces EPOC ya ya no es hablo de EPOC que llega necesitar oxígeno permanente tuberculosis también aunque espero yo que ahora también con el doce o la mascarilla haya una caída de tuberculosis no lo sabemos entonces no es solamente muerte o fallecimiento sino también otros ejemplos es la mala evolución como la primera segmento que vimos el paciente le da un diagnóstico y le vamos a dar tratamiento y espera al paciente que mejore sin embargo la enfermedad va avanzando a pesar del tratamiento también es una mala noticia decirle mire este tratamiento recién ha recibido pensamos que va a mejorar pero va a empeorar vuelve a tener otra vez otra enfermedad nuevamente que no haya respuesta a un tratamiento tengamos que escalar a otro o ya no haya tratamiento para esa enfermedad pongamos ahora con las infecciones con las bacterias asistentes a meropenina que ahora de hecho que van a ver con el uso indiscriminado de meropenina y banco para neumonías virales un evento adverso efectivamente también decirle mire su hígado se inflamó sus músculos se inflamaron por tal medicamento también es una noticia que puede afectar una complicación eso también se puede ver una cirugía que aparentemente fue bien pero se complicó tiene que volver a operarse también tiene una mala noticia entonces no solamente es muerte no solamente es fallecimiento o cáncer ya en base a esto quise que perciban algunos errores que se pueden cometer al comunicar malas noticias esto es también parte del formulario que llenaron este es el primer grupo obviamente ninguno marcó que se siente capacitado muy bien lo primero que debe reconocer es eso y de ahí me marca la mayoría acá dice casi más del 50% el temor al no saber cómo hacerlo y el temor a que sus propios sentimientos puedan darse y sí es cierto algo nuevo que así a mí me pasó en esto de la pandemia el año pasado yo sí me siento capacitado de alguna forma que siempre hay sorpresas en la comunicación a dar malas noticias car a car mirando al paciente o al familiar pero algo totalmente nuevo para mí directamente era comunicar la muerte de alguien por teléfono que es lo que pasó el año pasado la primera vez que me pasó fue algo por más que preparé al paciente a la familia la paciente ya tenía un mes en el hospital pero no se recuperaba así que con necesidad de oxígeno altos flujos ojo hablo de altos flujos porque estaba más de 15 litros porque no no tenemos cánulas de altos flujos en el OAS menos el año pasado ahora hay algunas nada más solo 12 nada más y no aguantó pues no y falleció una noche en la madrugada dos de la mañana y tuve que llamar al familiar y por más que igual le expliqué le dije que su mamá estaba mal aguantó un mes etcétera que ellos también inclusive se esperaban lo peor la relación fue un llanto desconsolable exactamente la hija habrá estado llorando literalmente y obviamente yo no le colgué era por un celular colgar sería obviar la reacción de una una persona que está sufriendo habrá estado en silencio llorando directamente hasta 5 minutos sin mentirle porque obviamente ahí está el cronómetro del celular y hasta que un será su esposo o un señor tomó el teléfono o el hermano no lo sé no sé quién fue en ese momento y pude terminar de decirle qué es lo que tenían que hacer para para los trámites ¿no? del que debe seguir cuando un paciente fallece porque tenía que decirle eso también después ya igual ya uno teniendo esa experiencia va previniendo cosas etcétera pero igual siempre hay una reacción de dolor ¿no? de la persona que uno le complica el fallecimiento a un ser querido para mí fue eso algo nuevo ¿no? que les conté esto no solamente por el tiempo que duró la reacción de la hija ¿no? sino por mi parte también porque cuando tú ya lo ves al paciente más de un mes ya generas una forma de cercanía empatía ¿no? quizá cuando ves un paciente que llegó un día y al día siguiente falleció no generaste una correlación sobre todo cuando te programan una vez a la semana o te mandan a otro lugar etcétera etcétera hablo en mi caso ¿no? como médico del hospital ¿no? pero ya cuando alguien está un mes lo vuelves a ver lo vuelves a ver generas una relación y a mí también me dolió porque yo pensé que esa señora iba a salir porque había aguantado bastante o sea bastante tiempo en esa época la mayoría fallecía en los primeros diez días ¿no? y pueden ser muchas cosas pueden ser muchas cosas que pueden afectar ¿no? que pueden haber problemas para comunicarnos para comunicar las noticias no solamente como estudiantes ¿no? como les digo inclusive ya como médico de varios años ¿no? de trabajar en esto esto lo voy a pasar quería hacer votación pero con los tiempos no lo vamos a hacer ¿no? entonces algunos errores ya lo han visto ya lo han visto en los primeros videos ¿no? primero ¿no? no ver el lugar donde estamos efectivamente ¿no? quién está alrededor el lugar si la persona está cómoda o no el momento en que está la persona ¿no? si está preocupada por algo si te va a entender va a entender lo que le dice ese es el segundo uno debe siempre ver no es llegar de frente y pasar la noticia ¿no? esto es muy importante ¿no? nosotros generalmente comunicamos como si el paciente hubiera entendido toda la enfermedad yo diría por lo menos diría yo un 90% solo de los pacientes que atendemos en un avión no COVID ¿no? los pacientes no saben ni su diagnóstico las putas saben que tienen por ahí una infección o diabetes y nada más después no saben por qué le dan tal tratamiento etcétera pero nosotros asumimos que sí ¿no? asumimos que sí y no no lo explicamos más antes de eso no le preguntamos señora ¿sabe qué? ¿por qué está hospitalizado? presumimos que lo saben y no es así la mayoría de veces no es así porque siempre hay alguien que presupone y presupone y presupone y al final nadie le dijo nada ¿no? entonces en un paciente peor todavía ¿no? que tiene una enfermedad grave o va a tener una enfermedad grave o le vas a comunicar que a fechibali etcétera tiene que saber qué es lo que sabe tiene que saber por ejemplo ¿no? si el paciente o el familiar ya sabe que tiene cáncer que su familia tiene cáncer que está en las últimas que le dio un tratamiento y falló etcétera digamos que va a esperar lo más probable es que va a fallecer en algún momento entonces si el paciente pensaba que el tratamiento que le dieron la iba a curar y la iba a sanar por más que el tratamiento era paliativo solamente obviamente le vas a decir que fallece pensando tú que el paciente sabía que era paliativo y no era así le dicen que muere va a ser un problema ¿no? lo va a tomar mal ¿no? pues el paciente pensaba que se iba a curar o el familiar pensaba que se iba a curar siempre deben preguntar ¿qué es lo que sabe? la mayoría no va a decir que no sabe nada o quizás esté bloqueada en ese momento entonces tiene que comenzar de cero ¿no? decirle señora mire su paciente se ocupa por esto tiene esto se le diagnosticó esto le dimos este tratamiento pero no funcionó le dimos este otro pero igual la enfermedad ha sido avanzando lamentablemente hizo paro respiratorio y no se pudo hacer mayor cosa si falleció ¿no? entonces obviamente yo lo he dicho en 20 segundos pero no tiene que decir en 20 segundos sino le estoy dando un ejem entre cada parte tiene que haber también debe haber pausa para saber que el paciente está entendiendo lo que le estoy diciendo entonces otra cosa también importante yo decirle al paciente si quiere saber tu diagnóstico hay algunos que no quieren ¿no? señora dígaleselo a mi hija dígaleselo a mi familiar yo prefiero no saber hay que respetar su decisión ok señora ¿estás segura? mire esto debería saberlo usted porque usted la que va a recibir tratamientos etcétera y dice que si aún persiste en eso hay que respetar su decisión y no decirlo pero si de repente le dice señora usted tiene que bueno por más que le diga que sabe que lo que tiene etcétera y te tomes media hora y explicarle y al final le dice no quería saberlo ya hablamos de esto a veces hasta obvio de no usar palabras técnicas para comunicar nada no solamente malas noticias pero con mucha mala razón malas noticias el mensaje debe ser puntual debe ser claro para lo cual ojo yo ya lo debo tener preparado al menos sino en un papel o de celular en la cabeza eso también se piensa y solamente también se ve en las exposiciones que uno quiere poner todo el actudé desde cuando se descubrió se describió la primera síntoma de la enfermedad hasta el último tratamiento de biología molecular no pues o sea nosotros debemos ver qué mensaje es el que debe saber y escoger no siempre que yo digo un montón de cosas es mejor mejor es que entienda el mensaje que quiero dar esto también decir las cosas apurar y a medirle una hora para hacer una clase o entonces si al final me quedo como 30 diapositivas y en 5 minutos hago las 30 diapositivas apuro todo o como tengo una hora y tengo que dar 100 diapositivas entonces voy volando todo nadie me va a entender nada haciendo digamos un ejemplo para digamos cercano a ustedes pero en el tema de la medicina el tema de comunicar diagnósticos igual yo estoy así con el tiempo porque el paciente va a percibir o que no no te interesas por él también o sea cuando yo voy a hablar con un paciente tengo que normalmente si le voy a comunicar algo importante tengo que disponer de mi tiempo o tampoco me voy a quedar dos horas como el paciente está hablando porque tengo que hacer otras cosas pero no debo hacerlo todo en dos minutos por decirlo así debo usar un tiempo prudencial y hablar tranquilo y pausado no hablar rápido porque nuevamente en toda comunicación lo que necesitamos es que la persona entienda el mensaje esto también objetivo no es solo comunicar la noticia sino es todo alrededor de la noticia lo previo y lo posterior si nosotros creemos que solamente decir el diagnóstico es podemos saber muchas cosas que ya han visto también en algunos videos y esto también es importante y pasa también en la educación si pensamos que haya después de una clase magistral ya que el alumno aprendió ese tema y es un experto en el tema no o al decirle al paciente y ya ha pasado y le va a pasar a un interna lo clásico era que lo mismo yo detectaba un paciente que no sabía que tenía diabetes y le dije al interno o al externo en esa época ¿qué pasó? uy doctor disculpe ahora lo hago y lo hizo mientras tarde se quedó terminando las evoluciones y habló media hora con el paciente pero solo habló al día siguiente le pregunto al paciente el mismo paciente el mismo interno me dijo señora ¿qué es lo que tiene? no, no sé ¿qué pasó ahí? ¿qué faltó ahí? el interno estuvo ahí media hora hablando ¿qué faltó? el feedback por parte del paciente siempre es importante al final decirle al paciente ok entonces usted ¿qué me entendió? ¿qué tiene? claro muy bien preguntarle ¿qué es lo que tenía? tampoco como les digo es hablar media hora es toda una charla de diabetes del paciente no, no es pensar mensajes puntuales ¿qué es la diabetes? ¿qué complicaciones tiene? ¿qué es lo que tiene que hacer para evitarse complicaciones? ya después cuando entendió ese mensaje inicial puedo y si el paciente se va a seguir quedando puedo seguirle enseñando otras cosas o educándole a otras cosas pero lo principal es eso y efectivamente yo tengo que preguntarle si ha entendido porque si no ha entendido por gusto invertirme media hora o quizá más tiempo porque va a pasar ¿no? algunos dependiendo de su nivel educativo dependiendo de su nivel de atención también yo puedo ser también tener un nivel educativo adecuado pero si no estoy concentrado hace un momento y me distraje perdí cosas importantes nos pasa a nosotros también cuando estamos en una charla y se perdió el mensaje entonces si yo quiero que el paciente sepa tengo que efectivamente preguntarle qué es lo que entendí y si no entendió tengo que repetir ¿no? tengo que repetir entonces eso es muy importante para cualquier nuevamente comunicación no solamente para comunicar malas noticias y esos son algunos no solo todos los errores que pueden haber esta película la han visto tampoco vamos a ver un segmento un par de segmentos de esa película igual no voy a spoiler mucho es una familia ella es la madre de esa familia Susan Sargon que tiene un diagnóstico una patología la van a ver en los videos una enfermedad y bueno en las escenas solamente vemos a la familia de Susan Sargon no saber ayudar a Robert ya cuando vean la película van a ver qué papel tenía ¿no? 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 No hay garantías. Pero la gente... Podemos beatlo. Yo, la gente beatlo todo el tiempo, ¿verdad? Cada día, más y más. Ok, ¿qué es el plan? ¿Qué hacemos? ¿Un otro rato de radiación? Chemo-therapia. ¿Eso es necesario? Vamos a dar la mejora. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, no dice qué tumor, pero es un cáncer que fue tratado, pero que ha recibido anóbulos y le ha planteado otra quimioterapia. Pero, ¿qué diferencia encuentra, para ir más allá, en esta paciente y en las otras pacientes que hemos visto? Bueno, ya tuvo terapia, ¿no? Entonces, había recibido terapia previamente. Le habían dado un diagnóstico y ya tenía un... Una idea o un concepto de que su enfermedad ya estaba resolviéndose. Entonces, le dan otro diagnóstico pensando de que es una cita de continuación y en realidad es que, digamos, el diagnóstico ha cambiado. ¿Han encontrado más propagación del cáncer, en realidad? Claro, claro. Médicamente hablando, es eso correcto y por eso le planteamos una nueva sesión de quimioterapia. Pero, diría más allá, como les dije, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No el diagnóstico, no el tratamiento, sino en las actitudes. De la paciente acá y los demás pacientes. Ah, bueno, que está ahí yendo de frente a la doctora, ¿no? Está yendo como que, y usted se ha equivocado. Y usted, este... Esta es negación, ¿no? Y creo que esa negación lo está reflejando con... Con diciéndole, pero usted me ha dicho algo distinto. Y hay ejemplos, o sea, digamos, no... Creo que no llega a entender su... Al final lo que le dice, sino está como constantemente negando lo que le dije, lo que le dijo la doctora. Ya, ok. Le está haciendo notar que está equivocada. Ok. ¿Alguna otra opinión adicional? Yo la veo más como optimista. O sea, después de que comienza a negar todo, luego dentro de su negación pasó un optimismo de que no, pero si podemos vencer todo, vamos a vencerlo, no hay problema. Y tanto así que no le quiere decir a sus hijas porque no lo ven necesario. Claro, ¿no? Su reacción es distinta, ¿no? Aunque quizá, obviamente, no sabemos en la otra parte de la película cómo fue la reacción entre la primera noticia del cáncer. Ahora estamos después, ¿no? Después de un tratamiento que aparentemente funcionó un año, porque eso lo dijo, ¿no? Replicó la autora, ¿no? Como usted, eso le dije, pero hace un año que había funcionado, pero ahora no, ha vuelto a recidivar, ¿no? Y a veces en los cánceres pasa eso. En el tratamiento no es curable muchas veces, sino a veces como que se apaga, pero por ahí quedaron células, aún operando, por ahí quedaron células que no sabíamos que no eran detectables y se volvió a crecer, y volvió a crecer el tumor. Pero efectivamente, ¿no? La paciente tiene uno más conocimiento, ¿no? Quizá ya se nota que es más culta, quizá ha leído, quizá es enfermedad, sabe qué se puede hacer y busca hacerlo, ¿no? Y le pregunta, por eso la autora, ¿qué más podemos hacer para seguir viviendo al final, no? Porque vencer el cáncer es eso, ¿no? Seguir viviendo, sea por ella misma, sea por su familia, etc. Y efectivamente, ella piensa que puede esto eliminarlo, curarlo, al punto de que no es necesario comunicarlo a su familia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, es un tema más de una paciente informada, diría yo, ¿no? A diferencia de otros tipos de pacientes, formada de su enfermedad. Con esperanza, ¿no? A pesar que ha recibido, obviamente, la primera parte es, más que negación, es una frustración, ¿no? O sea, yo cumplí el tratamiento, me dijiste que me curé, pero ¿por qué ha pasado ahora a ser reprudecido, no? Es una reacción muy tenible también, ¿no? Yo he hecho todo y ahora ha vuelto lo justo por ahí, ¿no? Bueno, no lo veo tanto como negación, sino por lo que inmediatamente dice después, ¿no? No, sino más como un tema de cólera, por decirlo así, ¿no? Y por eso es que en relación, no, vamos a hacer esto, hagámoslo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer, no? Y la doctora, bueno, juiciosa, bueno, le dijo, vamos a dar otra prueba, ¿no? Considerando que se podría probar otro tipo de terapia. Vamos a ver ahora. Esta ya es la parte con su familia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién va a marriar esta vez? ¿Mamá? Mi mamá es maravillosa. Oh, so cute. Oh, no. Guys, mamá es sick. ¿Tú aún no? No, yo tengo cancer. ¿Tú sabes lo que eso es? ¿Qué es lo que a Mary died de? A Mary had a different kind. Hay muchas de diferentes kinds. Y hers fue muy, muy, muy bueno. ¿Qué es tu mal? Bueno, he estado trabajando con la doctora para mejorar un tiempo ahora y ella dice que tenemos todos los razones para esperar que voy a estar bien. Vean esto, Ana. Mira esto. Esto es tan cool. No, no. Mira esto. No tengo que ir a la hospital para conseguir mi medición. Es solo viene en esto. Hey, esto parece que hay algo. Sí, es como es, ¿eh? Es que me hace fuerte, así que puedo combatir la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Can I catch cancer? No, sweetie. No es contagio. Así que has conocido esto por un tiempo. Sí. Y nunca me dijo. Sweetheart, tu mamá quería esperar hasta el momento para decirte. Oh, guys, I'm sorry. Look, I just... I know how scared I get when you're sick and I thought it would be best to wait for a while until it got smaller. So you lied. You lied when you never told me. Well, if you lied then, then maybe you're lying now. I can never believe you again. I made a mistake. And if people make mistakes... Where's Isabel? What? It's Thursday. We're supposed to be with Isabel. She should have picked us up by now. I'd rather be with Mommy. Well, she's dying. Isabel is your mother now. Ana, don't say that. Ana! 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 You do not run out on your mother. No, that's your job. It's different, right? No, acá no vemos una escena con pacientes, pero sí vemos la comunicación de una noticia. porque, ojo, ¿no? Puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? No solamente en un consultorio, en un hospital. Entonces, acá, la mala noticia es, creo yo, lo mismo, ¿no? Es que hay una persona que sufre de cáncer, ¿no? Pero acá no es el médico que la comunica, ¿no? Y no es la misma paciente. Y aquí se la comunica a su familia. Ahora, lo que quiero que diga es un comentario, ¿no? Libres, que es lo que piensen, entienden, cualquiera de esta escena. O sea, la hija, la tristeza que asumo que siente, la expresa como molestia, como cólera. Se molesta con la mamá, que al fin y al cabo es la que es la paciente. Y sí me acuerdo que en psiquiatría nos explicaron bastante eso de cómo las personas, cuando no saben aceptar sus emociones, siempre las transforman. Sientes tristeza y gritas, te molestas. Sientes tal cosa y más bien te alejas. O sea, porque la reacción normal, en todo caso, si la niña estuviera triste, hubiera sido que lloren, ¿no? Pero, no normal, ¿no? Pero lo esperado dentro del flujo de eventos. Pero en este caso, la hija reacciona con cólera. Claro, claro. ¿Algo más? A contar al contraste, a comparación de su hermano. Es más preocupado, en este caso, y no tanto con una emoción tan intensa como la hermana. O sea, no lo convierte como que en cólera. Y, muy bien, ya, ok, hay diferencias, ¿no? Entre cómo lo toma el hijo y cómo lo toma la hija, aunque son de edades distintas. Pero, ¿qué es lo que marca esa diferencia? Más que la edad. Hay una clave ahí. O sea, el ejemplo que tiene del otro familiar, ¿no? Que creo que la niña es consciente, ¿no? Y el pequeño no lo es. O sea, ella ya tiene en su mente la niña de que ha tenido una tía que ha tenido un cáncer y que por eso ha fallecido. Claro, muy bien, ¿no? Eso dijo, ¿no? Apenas recibió la noticia, la hija dijo, ¿no? Es lo que falleció su tía tal, ¿no? Y ahí empezó la, primero, ¿no? Una reflexión de tristeza, ojo. ¿Y por qué? Porque su tía falleció de eso. Quizá ella, por ser mayor, si tuvo contacto con su tía, tuvo una relación quizá más cercana, por ahí no sabemos si muy cercana, y obviamente perderla, sin ningún sufrimiento. Y ahora que tenga lo mismo su madre, su mamá también, ¿no? Porque va a significar que va a morir. Pero a diferencia de su hijo, ¿no? Que quizá no haya conocido a la tía, o no tuvo una relación cercana con ella, y quizá no hace la equivalencia, ¿no? Y también quizá porque no sepa a qué descansa, porque hace preguntas relacionadas a eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es otro? O sea, a ver, realmente las consecuencias de ese diagnóstico. Y por eso más reacciona la preocupación de su mamá, y por eso es más apatía con ella, que la hija, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué tuvo cólera la hija? No por algo en particular. Porque a partir de ahí, salió la cólera, ¿no? No se lo había dicho. O sea, ya lo sabía desde antes la mamá. Sentía que le estaba mintiendo, y también incluso con respecto a que su enfermedad no sea tan grave, como le decía. ¿Y esa conducta no les parece conocida o la han visto antes? En general, me refiero, ¿no? No, obviamente de manera personal. Bueno, primero, ¿no? Obviamente estás engañando directamente a alguien que está querido, que está todos los días contigo, etcétera, etcétera. Y has ocultado algo. Ojo, engañarse también no solamente de ser una mentira, sino es ocultar una verdad también. Entonces, uno se lo ha dicho. Ahora tú piensas por protegerlo, en la comisión. Y eso es lo que pasa también con los familiares en el hospital, ¿no? Cuando uno sabe, y el primer familiar que siempre pregunta, el doctor ya sabe el diagnóstico, sí. Y te dicen, no se lo diga, porque va a sufrir, ¿no? Pero al final, ocultarlo, eso genera desconfianza, no solamente entre ellos, ¿no? Entre familiar y paciente que es familiar, ¿no? Sino también en la misma relación médico-paciente. Que tú le ocultes que tiene un diagnóstico como médico. Es su derecho, al final, ¿no? Y eso está en la ley general de salud, ¿no? Pero le das la oportunidad, y obviamente en acuerdo con su vida, ahí le dices, yo le tengo que decir esto. Solamente no se lo dices, ya se lo mencioné. Si es que el paciente mismo te dice, no, a mí no te lo digas, sino dígalo a su familiar. Entonces, pues si no genera desconfianza. Y después de eso ya, bueno, obviamente, una relación familiar, hay mucha más desarrección, ¿no? de cólera y etcétera, y como han visto la escena, ¿no? Pero es, acá hay una mentira o ocultamiento, ¿no? de la verdad, ¿no? O de diagnóstico. No debería haber eso. Y otra cosa que siempre yo le digo a los familiares, ocultar eso es, digamos, que subestimar a la persona también. La persona también tiene pensamiento, también hipotetiza, piensa que puede tener también un cáncer, que cree que no lo sabe. O lo otro escucha también. Cada vez que pasa visitado nosotros, la enfermera, entonces, que no me lo digas, está subestimando mi inteligencia, ¿no? También. Por varios lados, no es correcto ocultar un diagnóstico. Entonces, ahora sí vamos a detallar el tema de el Spikes, ¿no? Les pregunté esto, si solamente esa pregunta solo se la hice a ustedes, no se las hice al grupo anterior, hay un punto de interno que termino. Y miren, me llama la atención que nunca habían aplicado, o inclusive no lo conocían, más del 50% de los que respondieron, bueno, hasta la hora que hizo esta captura, ¿no? Algunos por ahí que se acuerdan un poco, uno sí lo comunicó para una enfermedad crónica, otro para una muerte de alguien, etc. Y otro en la práctica, no es nada más de la universidad, después no. Las cosas se adquieren practicando. O sea, igual, ¿no? También me causó mucha sorpresa, por decirlo así, ¿no? El año pasado, ¿no? Justo cuando decretan la cuarentena, ¿no? Nosotros pedíamos, o ustedes creo que sí, hicieron este curso de Clínica Médica 2, que le pedíamos una historia, o tres historias clínicas, y tenían que hablar con los pacientes, etc. Y justo cuando iban a hacer la historia, nadie la había hecho para variar, y la hicieron en esa semana que podían presentarlo. Y al lunes siguiente, lo entregaron el viernes, perdón, el sábado, y al lunes siguiente se decretó el cierre, ¿no? Habían tenido ya un mes y medio casi de estar con pacientes, y recién quisieron hacer un estudio de pacientes en ese momento, y después nos dicen, doctor, ¿cómo vamos a aprender clínicas y ver pacientes? Has tenido ahí un mes y medio para ver a los pacientes, hablar con ellos, hacer la historia, ahora me vienes a reclamar que no tienen pacientes, ¿no? Y yo lo veía arriba, leyendo, en la biblioteca, etc., o esperando al médico Sprach, una discordancia siempre. Entonces, a mí me sorprende, ¿no? De que el interno venga y hay dos ingresos, y yo ya hice la historia, ¿no? Que te toca a ti, ¿no? Hablo de algo, ¿no? No, que le tocaba el ingreso al otro. Entonces, ¿cómo quiero yo aprender si no hay historias? Obviamente, me toma tiempo, toma tiempo. Que me tengo que quedar más tarde, me tengo que quedar más tarde. Es lo que cuesta el aprendizaje. Ahora, peor, ¿no? Desde la pandemia, aunque de cierta forma, sí creo que era justo, al menos para no exponernos mucho al COVID, los médicos respetaban las 150 horas. Pero cuando éramos residentes, nosotros íbamos todos los días, los 365 días del año, al hospital, ni domingos. Ahí hacíamos nosotros, como residentes, nota de ingreso a todos los pacientes. Un día me tocó hacer hasta 10 notas de ingreso, una historia clínica, ¿no? Pero más corta. Y ahí no aprende, no aprende. Pero ahora, y eso, obviamente, mira, yo me quedaba hasta promedio, 8 de la noche, 9 de la noche, todos los días. Pero eso te da, eso te da aprendizaje, aprende de ahí. Y en esa época, no había un doctor Guillén o alguien que me enseñe, ¿no? O hubo otro médico que me enseñe, ¿no? Estábamos abandonados ahí. Y a los centros también, peor, también. Pero ahora, solamente los residentes van a 150 horas y están muchos, muchos perdidos. ¿Cómo yo adquiero una habilidad es haciéndola y repitiéndola, repitiéndola. Idealmente, obteniendo una corrección, ¿no? Un feedback. Obviamente, si yo sigo haciendo todo mal y nadie me corrige, voy a seguirlo haciendo mal como es que haga 100 veces lo mismo, ¿no? Siempre debe haber un feedback, pero si el, yo trato de corregir todas las evoluciones y las historias de los que pasó visita, pero a veces no hay tiempo. Y si no hay tiempo y ve que no se le corrige a ustedes, díganle, no, doctor, ¿te puedes revisar mi historia? ¿Está correcta? Pues otra cosa que también digo, ¿no? Que una cosa era lo que te hablaba presentando y otra cosa era lo que estaba escrito. Hablando, hablo de internos, estamos previos a la pandemia, te presentaba una historia buena, ¿no? Pero escrito decía tres líneas, nada más, ¿no? No debe haber esa discordancia. Lo que tú expresas hablando tiene que estar escrito, porque no es lo que hablas, lo que vale en una historia clínica es lo que está escrito. Bueno, acá supuestamente le habían hecho, dado a conocer el SPICE en el taller de comunicación, pero alguno ya se había olvidado, quizás no fue esa práctica, porque quizás también no es obligatorio, ¿no? Entonces, el modelo SPICE puede buscar la historia, etcétera, etcétera, pero lo que significa es, está en inglés, ¿no? S-S-E-T-I, castellano es el entorno, y es no solamente el entorno de la entrevista, sino lo que le dije, ¿no? Prepararse uno mismo, ¿qué es lo que voy a decir al paciente? Todo lo anterior, obviamente también el escenario, un lugar que no hay mucho, donde no hay mucho río, un lugar cómodo, donde hay algo para sentarse, etcétera, estar cómodo de alguna forma. P es de percepción, ¿qué es lo que sabe el paciente? Eso ya lo hemos explicado, la única forma de saberlo es preguntándose. Y es invitation, invitación, es preguntarle, ¿qué es lo que quiere saber? La mayoría sí quiere saber, estudiante. Pocos me ha tocado, también me ha tocado, que no quieren saber nada, dígaselo muy familiar, respetamos eso. nuevamente ya eso, ahí se para, la comunicación con ese paciente, ahora tienes que trasladar el espais al familiar. ¿Qué es la cara? Realmente ahí es donde se da el diagnóstico, donde se da la mala noticia o la noticia o lo que quieras comunicar en general. Como les digo, para mí esto se puede aplicar para todo en general. Como han visto también en la película Stepmom, también para comunicarse entre familias, para comunicar una mala noticia entre familias. La E es empatía, ¿no? Y esto es muy importante y la única forma de saberlo, aún así no conozcas al paciente y recién le tengas que dar, eso me ha pasado casi todos los días en COVID, ¿no? Que tenemos que comunicar la muerte de alguien porque ni siquiera cuando la conocíamos, o sea, llegábamos a la guardia y el paciente ya estaba en las últimas y falleció a la hora. O sea, teníamos que comunicar eso. Entonces, ahí vas, haciendo estos primeros pasos, entonces, haciendo estos primeros pasos, tomándome tiempo, yo ya voy a ir generando una relación, una empatía con el paciente, con el familiar, sea por teléfono, sea por, de manera cara a cara, ¿no? Entonces, ahí voy a poder responder a cómo reacciona el paciente. Si llora y rompe en llanto, tengo que esperar, entender. Probablemente, si yo voy de frente, señora, su paciente falleció, el paciente llora, no puedo hablar, ay, disculpe, me voy, ¿no? Obviamente, porque no generé empatía, o no, porque eso creo que debe ser, este, bueno, debe desarrollarse, porque por más que pensemos, ¿no? Que el ser humano puede, o estaría en su naturaleza, ser empático cada día, muchas veces, y más ahora en la pandemia, he verificado que no, no es así, ¿no? Entonces, desarrollar, desarrollar empatía con la persona. Y al final, esto es muy importante también, ¿no? Hacer un resumen, la S-Summary, hacer un resumen, y no solamente hacer un resumen del mensaje, ¿no? Sino también, si es que es una enfermedad que necesita un tratamiento, tipo cáncer, tipo diabetes, no lo sé, qué cosa vamos a seguir en adelante, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Para el fallecimiento también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué trámites debe seguir? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es el modelo SPICE, ¿no? Está en inglés, pero en castellano lo han traducido a, como ven acá, epice, ¿no? Comunicar es el conocimiento, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de preguntas para cada paso, unas claves, digámoslo así, de privacidad, ah, eso también, ¿no? Preguntar al paciente si quiere estar con su familiar o no, lo que les dije en un segmento de la película, analiza, ¿no? Estar sentados, cómodos, en la medida de lo posible, escuchar siempre, ¿no? primero, no interrumpir y tener un contacto visual, si es que hay confianza, pueden hacer, si es que lo permite la relación médico-paciente, a veces se trata tactil, bueno, hablo de la época pre-pandemia, ¿no? ¿no? La percepción, ¿no? Pero directamente preguntar, saber qué es lo que conoce el paciente, qué es lo que sabe, y también aceptar la negación de los pacientes, ¿no? En un primer momento. Acá, advertirle, decirle, le voy a comunicar una mala noticia, le voy a comunicar un diagnóstico que quizá no lo tome bien, etcétera, etcétera, ¿no? Desea solo saber eso, desea todos los detalles, y ahí también responder las dudas que puedan darse. Decirle que vas a responder todo lo que pueda tener de consulta, de pregunta, ¿no? Acá ya es que das la noticia en knowledge, un lenguaje claro, y de acuerdo al nivel educativo, a la persona, ¿no? Para eso tengo que conocerla en estos primeros pasos. Debo saber cómo yo debo darle el mensaje, y como les digo, corto, puntual, lo que yo quiero que sepa el paciente. Acá debo chequear el detenimiento, sobre todo, y generalmente como en todo fin, como en toda comunicación, sobre todo que implica un feedback, es decir, primero lo positivo, bueno, si es que hay algún mensaje positivo. por ejemplo, nuevamente en el ejemplo de la película Análizame, decirle, no, miren, lo bueno es que hemos hecho estos análisis, y no es un infarto, es algo positivo, ¿no? al menos, y a partir de ahí da el otro mensaje. Y no hipotetizar nada, y decir los hechos tal cual son. Acá no debe haber ningún prejuicio, ninguna interpretación. La empatía es directamente tiene que ver con las emociones, reaccionar, darles tiempo también, darles tiempo, no es de frente, ay, a ti no me voy corriendo, ¿no? Este, es que no aceptar, la mayoría de pacientes que le vas a comunicar una mala noticia, ¿no? Le reaccionar con tristeza, cólera, arreglación, etcétera, etcétera, y debo estar preparado para eso. Y al final, nuevamente, no hacer una conclusión, como presentar una diapositiva de conclusiones, presentar un plan, preguntarles si les desea que se clare algo en particular, si se puede compartir las responsabilidades con su familia, o con ustedes mismos, etcétera, corregir lo que no se ha entendido, y sobre todo ofrecerle una, si es que es una enfermedad tratable, una cita broma, ¿no? Para ir terminando, o sea, ver esta secuencia, un par de más de esta misma película, que a mí me parece muy, la leccionadora, les sugiero que la vean, si la ubican en alguna, plataforma. Acá ya es después de, después de haber recibido, ¿no? La quimioterapia que le había ofrecido la doctora, en la escena anterior, ¿no? No funcionó, ¿no? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Y mi tiempo en casa, con mi familia. Sí. Cristina, me voy a ir aquí antes de saberlo. ¿O qué vieron en esta escena corta? Falló el tratamiento, ¿no? ¿Y qué hace la doctora? ¿Le quiere ofrecer otros tratamientos en otros lugares? Claro, una alternativa. No le pregunta si quiere la alternativa, diferente al de dar la alternativa. Claro, ¿no? ¿Y qué responde la paciente? Que no quiere ninguna alternativa. Claro. Quizá efectivamente, ¿no? Si primero la doctora le preguntaba, mira, bueno, obviamente la paciente, obviamente percibía todo, ¿no? Cómo se sentía. Es lo que yo les decía, ¿no? Los pacientes se entienden, por más que esta paciente sea instruida o tenga un nivel educativo alto, los pacientes perciben cómo el tratamiento les afecta o les beneficia o no sirve, etcétera, etcétera. Entonces, ella misma dijo, ¿no? No sirve, ni siquiera la doctora tuvo que decir algo. No funcionó, ¿no? El tratamiento. La sintió y de ahí la reacción de la doctora fue pensando como en la visita anterior que la paciente quería ir más allá hasta las últimas. Acá no, ¿no? La paciente eligió ya no continuar, ¿no? O sea, elige la paciente no ir más allá, no continuar con su, con más tratamiento. Pero a veces eso no ocurre, ¿no? A veces el médico sigue y sigue ofreciendo al final quimioterapias que ponen, este, neutropenias febriles, vómitos, etcétera, etcétera, y al final el paciente está hospitalizado, se decae, se decae, se decae, fallece en el hospital sin nadie a secuestrar. Porque así la mayoría de gente con cáncer fallece. En lugar de, si ya sé que voy a morir, lo acepto, deseo, elijo, pasarlo su último día con mi familia, ¿no? Entonces, pasarlo, lo dice, ¿no? La paciente que quiere estar, pasa Navidad con su familia. Esta no es la última parte de la película, pero creo que es una forma más correcta, creo, de comunicar una mala noticia, ¿no? Ahora solo se lo dice a su hijo, ¿no? ¿Estás morir? ¿Qué piensas? Sí, sí, entonces no os voy a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo ser algo más? ¿A botar? Sí. Tienes que pensar de mí como... ...de algún lugar. Y, por supuesto, la magia sabe el secreto. Que solo porque no se ve algo no significa que no está ahí. No, no. But deep inside, you'll know what I'm saying. It's not good enough. No. No. Of course it isn't, because it isn't everything. And we want everything, don't we? Yeah. But we still have one thing, one of our greatest things we're going to always have. You know what that is? It's our dreams. We can still meet in our dreams. We can talk to each other there and go for walks together in the summer and in the winter and in the rain and the sun. And I can come and pick you up and we can go fly. No, please love you like I do. No, but dear. Ok, ¿qué les pareció? Realmente la relación de una madre con su hijo es diferente, ¿no? Pero, ¿pudieron reconocer algunos pasos de su país? Ah, la percepción. ¿En qué sentido? Cuando le preguntó de qué opinaba. Dijo le preguntó si estaba muriendo. Y le preguntó que opinaba. Claro, ¿no? Claro, claro. Ya le dijo, ¿tú qué piensas, no? Le dijo de frente, sí, no. Lo admitió, ¿no? Lo jugable mentido también. Para protegerlo, ¿no? De comillas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Fue mucho más empática, pero siento que esa empatía que tiene es por su relación de madre-hijo. Yo dudo que una relación médico-paciente se la pueda abrazar así, se la pueda hablar de sueños y que va a regresar y que va a estar en su corazón. O sea, eso se entiende que se puede hacer de una relación de madre-hijo, pero una relación médico-paciente lo veo dentro de todo difícil. O sea, así como lo presenta la película. Claro, quizá con las mismas palabras en las mismas ocasiones no, ¿no? Pero efectivamente se desarrolla una empatía que también la pudo haber tenido con su hija, pero fue distinto, ¿no? O sea, en la primera escena, ¿no? Pero acá fue totalmente diferente. Y no tiene nada que ver con el hecho de que sea de menos edad, etc., ¿no? Sino de la forma. Y obviamente también estamos hablando de una paciente que ha pasado por muchas cosas, ¿no? Y quizá sufrió bastante, etc., etc., y ya entendió. Y sobre todo ya aceptó, es ella misma. Por el final ella tiene dos partes acá, ¿no? Es una paciente que sufre, una persona que sufre, que sabe que va a morir. Que tiene que decirle eso a una persona que quiere. Un doble conflicto, ¿no? Pero de alguna forma lo ha sabido hacer. Y una parte importante efectivamente es tomarse el tiempo, es establecer un contacto directo, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, estar en un lugar tranquilo, hablar claro. Hay muchas partes que se pueden tomar acá del modelo. No exactamente el modelo del país, pero algunas cosas que se deben dar. Y que no necesariamente tiene que ser un hospital, como les digo, sino también puede ser en la vida diaria. Ok, entonces, para ir terminando, yo quería, hoy día, primero que sepan esto. Que no hay el prejuicio de que comunicar una mala noticia es solamente decirle al que va a fallecer o que tiene cáncer. Si no es cualquier diagnóstico, cualquier diagnóstico puede ser. Obviamente, estos son los más, digamos, malos, por decirlo así, ¿no? Pero cualquier noticia puede ser mala para cada persona del día. La única forma de saber eso es conocer los, no antecedentes patológicos de la persona, ¿no? Sino conocer a la persona de alguna forma. Y no es necesario que sea su amigo por 20 años antes, ¿no? Hay gente que se conoce 10 años y nunca sabes cómo es, ¿no? Y hay gente que habla directamente y abiertamente, y las conoces desde poco tiempo, ¿no? Antes de comunicar, tienes que para eso saber previamente qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, qué es lo que sabes, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo puede o percibir o prepararse o prever cómo puede tomar esa noticia que tú ya sabes que tienes que dar? No es que yo leí el diagnóstico de la biopsia que es cáncer y ahí mismo la paciente está frente mío, ¿no? Tengo bastante tiempo para prepararme, para yo dar esa noticia. Entonces, ¿qué implica comunicar bien una mala noticia? Y esto también, ¿no? Reconocer también si ellos se están sufriendo. Hay otro video colgado en el canal sobre sufrimiento, por eso no lo ha tocado acá mucho. Pero eso es algo importante también, de saber si el paciente o la familia está sufriendo en ese momento, para ayudarles a cualquier noticia. También le voy a aplicar los principios de la bioética, ¿no? O sea, acá no debo dejar de buscar siempre el beneficio, no hacer daño. Y sobre todo la justicia, ¿no? Con los pacientes. Aplicar modelos y no hacerlo como de pareja. Si algo ya está estudiado, ya está estandarizado, es menos guiarme de eso. Quizás no seguir paso por paso, ¿no? Pero al menos guiarme de eso porque va a permitir hacer las cosas mejor. Y como ya les mencioné antes y seguiré les diciéndoles, la única forma de adquirir una habilidad, un conocimiento es no sentándome en un congreso internacional de comunicación o de cáncer o de... No, o sea, si no está leyendo y aplicando y obteniendo feedback si se puede, si es que todavía está en un nivel de aprendizaje, ¿no? Si tienen algún accidente, si tienen un asistente, que les pueda dar un feedback adecuado también. Porque si esa persona es mi asistente, veo que maltrata al paciente, o ni siquiera les habla, o ni siquiera los mira, pues, ¿qué le voy a pedir? Pero si puedo encontrar a otra persona o a otro modelo que me pueda ayudar en eso, y le pregunto y le pido que me ayude. Y si no tengo a nadie, porque también les puede pasar. Bueno, tienen internet, busquen videos en YouTube también de ejemplos similares, apliquen lo que han leído antes, lo que van a leer en adelante de acuerdo a esta charla, o simplemente lo que hemos hablado acá también. Ok, no sé si tienen algún comentario, consulta, duda, pregunta, queja, temor, miedo. Yo, doctor, tenía una pregunta respecto a cuando uno está en el hospital y tiene que decir, bueno, no sé si es el interno el que dice, o el que conversa con el familiar cuando, bueno, fallece el paciente, ¿no? O es el, ¿quién es ahora? ¿Es el residente? O nos vamos ahora, o sea, nos vamos a enfrentar esto ahora también nosotros. Porque, bueno, yo ya sé, en el OIS entendía, o sea, yo tenía entendido que generalmente era el residente y que en casos excepcionales era el interno. Ya. A ver, lo voy a primero comenzar diciendo cuando tuve que dar mi primera buena noticia, y sin tener ningún curso de comunicación en la universidad ni en mi esternado. Era, creo que el primer sábado, no sé, era un sábado, pero no me acuerdo si mi primer día de esternado o no, en el OIS, año 98. Y me acuerdo claro todo porque te marca, pues eso, ¿no? Mi asistente, creo, ni me acuerdo realmente de mi asistente. Sé quién era, pero ni me acuerdo de mi asistente en esa época, ¿no? Lo único que hacía era, y te hablo de hace más de 20 años, tramitar cosas, llevar pacientes, etcétera, etcétera. Eso no ha cambiado mucho. Pero yo trato de cambiar eso de todas maneras, a menos en lo que me corresponde a mí, ¿no? Siempre va a haber este tema de los pacientes, sí, acelerar algo por ellos mismos, ¿no? Pero yo no obligó a nadie a hacer nada. Pero bueno, entonces hubo dos ingresos. Uno de ellos era esa paciente que se chocó, ¿no? A las 9 de la mañana y el plan era colocarle un... En esa época no había cátedra central. Tenía, creo, que VIH, no recuerdo. Exactamente la patología, pero se chocó. Pero en ese plan no había cátedra central. En esa época no había cátedra central, sino lo que había era lo que se llamaba flebotomía. Y que era disecar la vena cefálica y a través de ahí meter una sonda de alimentación, no sé si la han visto alguna vez, para neonatos o para una sonda delgadito. Obviamente se perdía esa vena, pero era lo que se tenía, ¿no? Y por ahí se ponían fluidos y etcétera. Eso se logró creo que a las 4 de la tarde. Y el residente se quedó creo que hasta las 6 de la noche. Y yo, como tenía que cumplir todo el plan, no había avanzado nada, ni evoluciones, ni historia. El residente se fue. Yo me quedé solo. Eran 8 de la noche y vino el familiar recién a esa hora y tenía que conseguir materiales para buscarlo via CIS. O sea, tenía que conseguir materiales y le tuve que dar, me encargaron, dale esto al familiar, la paciente va a jugar. Y en el interés habrá demorado una hora, casi las 9, me acuerdo. Todavía no había hecho historia. La paciente fallece. Obviamente, lo único que supe es que ni sabía hacer RCP. Igual tampoco, si el paciente estaba chocado todo el día, no valía la pena. Ahora, viéndolo en retrospectiva, ¿no? ¿Por qué no iba a salir a un masaje? O sea, no es cuestión de hacer masaje por hacer. También lo menciono en el video de RCP en el canal. Uno debe hacer RCP siempre y cuando sea algo súbito, sea algo que va a funcionar. No cuando el paciente va a morir, de todas maneras. Pero después vino la familiar, con las medicinas y todo. Y yo tenía que decirle que había fallecido. Entonces, ahí no es que el asistente era función del asistente, no es que era función del residente. Al final te va a tocar si es que estás en el hospital. Vas a tener que hacer. Porque no es justo, ¿no? Siempre veo las cosas desde el punto de vista de justicia, ¿no? No es justo que huyas de eso, ¿no? O te vayas, ¿no? Porque no hay mi función, no, disculpe. No, pues tienes que hacerlo, ¿no? Sobre todo si es tu paciente. Y eso, también me ha tocado también cuando era residente, que se arme en un pabellón. Todos se fueron y yo me quedé solo. Y él falleció un paciente al costado, ¿no? Porque él no era mi paciente. También, bueno, ella era médico, pero igual tampoco recién era R1. Así tenía un poco de experiencia en esto de pacientes que se memorían directamente. Entonces, si bien en las mañanas hay más personal hasta ahora, y eso es cierto lo que les han dicho, ¿no? En la época pre-COVID era el residente que comunicaba casi todas las malas noticias porque ellos hacían los sacrificados, inclusive. Pero ahora no. Ahora los que hacen los sacrificados somos los asistentes. Somos los que ahora comunicamos estas noticias que son, digamos, de fallecimiento, me refiero. Pero, ¿qué pasa cuando ya no estamos, no? Hasta la tarde estamos la mayoría. Algunos a veces nos quedamos hasta las 8 de la noche porque hacemos turnos de 12 horas. Y no está el asistente, está el residente. Por el residente también se va a veces. Y se queda en la interna. Entonces, legalmente es el médico a tratar. Ustedes todavía no son médicos, pero hay el tema, creo yo, humano. El tema de que es justo que un paciente sepa o un familiar sepa que falleció su paciente. Para lo cual ustedes tienen que saber esto. Supuestamente los entrenan, no los entrenan. Les han hecho conocer algunas formas de comunicación en medicina. En un quinto año o un par de semanas. La mayoría, el problema es que la mayoría en la universidad cree que ustedes saben expertos. Y no es así, ¿no? Si es que no practican eso. Pero también está en ustedes practicar. Vuelvo a repetir el mismo ejemplo. Les podemos decir, o hacer algún ejemplo de historia. Cuando ustedes no hacen más historias, no van a desarrollar su capacidad de hacer historias y sobre todo plantear diagnósticos. Y al final lo único que van a hacer es copiar el diagnóstico de alguien que le dijo. No, esperan la visita para que el asistente me diga el diagnóstico. No, pues ustedes tienen que ejercitar ese diagnóstico. Y si es que, o esa habilidad, y si es que en esa visita el asistente sí, ¿no? En la discusión que hicimos todos, salió el diagnóstico perfecto, ¿no? Y si fue equivocado mi diagnóstico, de ahí aprendo. De ahí aprendo. ¿Por qué? Porque, ah, mire, no tomé en cuenta esto. No le pregunté esto al paciente. No le examiné esto y por eso saqué otro diagnóstico. Entonces, volviendo al tema de comunicación a las noticias, les sugiero que no le pierdan el miedo. Inclusive yo les diría que le pidan a sus residentes o asistentes estar al costado. Para que ustedes lo hagan, o inclusive complementen, porque les aseguro que ninguno de los residentes sabe esto de España. A menos de los nueve. Quizá los R3, por ahí sí, ¿no? Pero de los R1, no lo van a saber. Entonces, ahí ustedes pueden complementar. Bueno, inclusive, a reunirse antes con el presidente Vira, me parece que debemos decir así. Yo he leído esto, o hay esta técnica, se les la conocen, no la conocen. Vámoslo. Ok, alguna otra pregunta, comentario, duda. Miren que mañana puede ser tal cual como a mí me tocó. Porque pasa, ¿no? Cuando el primer día que llegas, todo se te acumula. Por lo menos, porque ustedes no conocen el hospital, ¿no? Al menos cuando llegaban internos, escogían casi más o menos la misma sede de sábado que les ha ido pésimo en la sede anterior de esternado. Y tienen que conocer todo de nuevo y se demora y se van a quedar más tiempo para completar lo que tienen que hacer. Por más que les digan, no, mi horario es hasta la 1. Miren, si ustedes quieren aprender medicina realmente, no se pongan horarios. Siempre y cuando, obviamente en esta época, se verá en las manos y use mascarilla. Es lo mínimo que pueden usar para no infectarse. Yo he cargado pacientes, me hago como asistente el año pasado, con COVID. Solo con mi mascarilla y mi prendido. ¿Por qué? Porque no sabemos que tenía COVID y se iba a tomar una tomografía y ahí salió la prueba de antígeno y llegó después y supimos que era COVID. Era lo más lógico, pues ya con lo que sabíamos que estaba con oxígeno, una amonía y... Pero en un área no COVID, con el EPP3, pues, ¿no? La gente cree que si no tengo un EPP3 me voy a contagiar. No, yo casi siempre he usado doble mascarilla y a veces hasta triple. Y por suerte no me he infectado, ¿no? Entonces, y hay otros que con EPP3 los primeros en infectarse. Probablemente porque se confiaron, entre otras cosas. Entonces, ustedes van a priorizar el tema de estar en plan fuga versus estar en el... Ojo, ¿no? También no es que tiene que estar ahí innecesariamente. A lo mucho hubo un ahorro para leer las historias, pero al día siguiente se van a volver porque ustedes van a poder ir todos los días, creo yo. Pueden complementar y conocer a los demás pacientes, ¿no? Pero si están en plan fuga y cumplir nada más lo que les dicen en el plan y cumplir su evolución y irse, realmente no van a aprender medicina. Pero si quieren aprender medicina, la mejor forma es la historia del paciente. Y del paciente mismo. Del paciente mismo. Ellos también tienen mascarillas, no habría problemas por ahí. Y la mayoría de pacientes, si uno COVID no tiene oxígeno, por lo tanto es poco probable que tenga COVID, a menos en ese momento. Pero igual les sugiero que no se quiten la mascarilla, porque algunos creen pensando que, ah, les sale en el COVID y el familiar entra y el paciente no tiene COVID y nos contagia. Y contagia al paciente también. Y por eso, ojo, ¿no? Los pacientes no es que se contagian de la nada, ¿no? Los pacientes se contagian porque algún familiar o algún otro personal que no tenía mascarilla lo contagió. Difícil que sea un personal de salud, porque la mayoría usa un mascarilla, ¿no? Pero la mayoría de pacientes y familiares vienen con mascarillas o mal puestas o se la quitan en ese momento para hablar o creyendo que es un mismo momento. O que alguna otra consulta, duda, pregunta. Entonces espero que desde mañana mismo empiecen a aplicar este modelo. Y ojo, nuevamente, no es solamente les dije que esto se debe usar para comunicar la muerte de alguien, o el fallecimiento de alguien. Cualquier diagnóstico pueden aplicar esto. Cualquier diagnóstico, cualquier información que tengan que darle al paciente. Y al final van a ver que esto es mejor. Si ustedes involucran a los pacientes y a los familiares entendiendo la enfermedad, al final van a ver que el paciente va a ir mejor, va a ir mejor. Ok, si no hay más preguntas, siento casi las 8 en punto. Damos finalizado esta sesión. Suerte a partir de mañana. Aprendan lo más que puedan. Exijan a sus residentes, si es que ya no les enseñan nada, sus asistentes también, para que aprendan. No se limiten solo a ser, o a ser tomados, diría yo, como tramitadores. Hagan las más historias que puedan. Ahí es donde van a aprender. Ok, entonces fue un gusto poderlo saber. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches, cuídense.